Yo me fui Highlander y del otro lado nos salió un Highlander y un Kensei igualito Vamos a pelear los mismos muñecos No, el tipo de Highlander tiene prestigio 56 en total Tiene un prestigio menos que yo, pero tiene 4 con el Highlander, yo tengo 33 Sol sabe que yo tengo más experiencias que él Y yo soy ya un viejo con el Highlander, vámonos El Kensei es el prestigio 11 No, estamos iguales No, creo que 11 No, yo digo que estamos Highlander y Kensei Bien Bien Bien, loco, me di un R2 Ay, no me haga eso Este Highlander no sabe jugar Oiga Ahí está maestro Vengo ahora Buena No sabe jugar Highlander Y el Kensei es bueno Es bueno Pero me lo comí con frito verde Él es bueno, no te confíes Está tirando un traque Un traque para darte un dash Dash cuadro Vamos a ver Vamos a ver I Aidé Finé No No ¿No? ¡Eh! ¡Ah, es bueno el bienvenido! ¡Es bueno! ¡Mira, mira! y bueno me agarró buena la islander me hizo como 40 dash ahí está todo bueno 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 es bueno el 15 y veréis yo te dije que era bueno pero es bueno también salimos salimos no déjame enseñarte algo que he visto a veces ya no olvídate del otro enfócate enfócate en tumbarlo a él antes de un r1 aunque sea con r1 túmbalo yo vi que tú querías ejecutarlo para matar al otro pero no venicio no se puede no no yo no quería ejecutarlo no ah ok where are we going me hago dos y Tú tienes que entender que Sasuke, él tiene que entender que aquí, ahí está muerto también, él tiene que entender que falta polémica, dile, 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 mira cómo está, mira, 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 los dos se rompon, se le hicieron así al cuello de que, como quien dice, ya tú sabes, te lo encargo, tú eres The Highlander ahora, lo que le voy a hacer. ح 멈e, tiempo de ser mega. Pordés, él estaba quedando, aquí estoy, ¿cuál es el fin? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Juan Felipe Competitivo de la coca. no ya no 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 tranquilo no 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 aunque tú tengas un pedacito ya pero aunque tú tengo un pedacito no te rindas no te rindas hasta que digan que yo mantengo mantén la calma simplemente un poquito más enfócate la defensa cuando está muriendo lo que puede hacer con bar diablo hasta ustedes We are going to... Ok, no to tilt... We are going to tilt... No, yes! We are going to the shower version. ¡Gracias! ¡No! ¡Di! 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 ¡Vamos! ¡J! ¡There no es más! ¡Aj! ¡J! Oh, grossi! ¡Di! ¡No! ¿Entendiste Jockey? ¿Por qué querías ser maestro Jockey? Pariguayo, él cree que me iba a entrar y que diga con dos más clases, chacho, eso. Vinicio, de lo que se está perdiendo, mi loco. Ya lo sabes. Vinicio, mi loco. El corazón, no, no, que encontramos unos tigres, loco, que vale la pena jugarlo. Y le hicimos un cloche. ¡Cloche! ¿Tú se lo hiciste? No, le hicimos cloche porque al final, recuerda que tú mataste, tú lo tumbaste a los dos también en una, ¿no te acuerdas? ¿No fue? Ah, sí. Sí, lo clochamos, ¿qué pasa, loco? El quince lo que hizo una chepa al final y te tumbó el último round. Le hablo, el son hasta, el que es rápido ahora. Sí, ahora es rápido. ¿Nos salieron otra vez? Ah, pero que están para nosotros. Uno, uno de ellos. Están para nosotros, entonces. Ah, me coja el Real Highlander. Uno de ellos. Bueno, fue con el Real Highlander. ¿Fue el Highlander que no salió? Real Highlander. Ajá. Ah, parece que tiene un chorro de sal así, diablo, y no tenemos limo todavía de hacerle... ¡Ay! Ahora sí. Él anda, él anda de... ¡Cállate! 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 Él anda de amigo en amigo, eh. ¡Cállate! ¡Cállate! Ya está, me duñe otro niño. ¡Cállate! 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 Me lo diste a las 3 y 50, porque fue a esa hora que tú terminaste con Juan González. No, fue... no. Cuando yo te lo di, eran las 3 y 20, Gary. Y después tú comiste tan guayito, y yo te comiste después de esto, y después eran las 3 y 50. ¿Qué? ¿Qué? No te toca, Gary. Pues venimos, pero después de tú mueras. No te vas. No me puedo que yo muera. Me puedo que te encontras a Abhis. ¡Benicio! Después de esto vamos a jugar a otra tato. Con Joky y los demás. ¡Coño! Esto no puede ser, eh. Tato, loco. ¡Dial! Vamos a jugar a ohro tú y yo solo después de esta, porque a mi hermano le toca él. ¡Mami, a este va a continuar 2 minutos! ¡Elo! ¡Elo, acá está! Si mami, hasta Benicio lo dice hasta Benicio es el mismo dice que ni siquiera me da un juego no puedo verlo Dorma, clase ¡Elo, c incredible! Ah, dorma, clase Dice a Benicio que tiene una mierda, Max Yo sé ¡Mierda! Quería hacerle de que cross counter Oye, a un inbloqueable Está bien, está bien Está bien, la colo Ay, ay, ay Ay Él se cree grande ahora, míralo Vamos a ver Por eso es que los babosos mueren Por eso es que se meten en el Es bueno este Ah no, es de los que Amada mucho Loco Loco, esto es maldito Que no tienen espada Mira, mira Diablo Saben a las mil Saben a las mil Ay, ya te venís yo no movimos Dos Dos Para que se vaya en el Hubble El pariguayo ese de la Irlanda, la vidas ¿Qué sniper? Me di en sniper, benicio Ven que yo te sé jugar ya Buena mierda ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Mira esa vaina Murió el Pancho Villa este R2 Es que me importa Con el Uber mi loco, montate Quiere que te lo llame también Pues si no tiene celular ¡Diablo! ¿Por qué está parando el b-boy? ¡Diablo! 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 El de la muchacha no sabe pelear No sabe Y se come toda madre que tú le tienes ¿Quiere hacerle acá? ¿Quieres? ¡Diablo! 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 ¿Qué estás jugando con él? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No te dejes matar! ¡Diablo! ¡Mira! 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 ¿No importa? ¡Ahí! 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 ¡Tranquilo! ¡Ahí! ¡Tranquilo! ¡Ahí! ¡Es tuyo! ¡Cometelo como tú quieras! ¡Uh! ¡Ponde va! ¡Gravity! ¡Uh! ¡Ale bula! ¡Ale bula! ¡Exacto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ale! ¡Dile eso! ¡Dile eso! ¡Dile eso! ¡I got this! ¡Muerto! ¡E signals! ¡Ensa! ¡Mira! ¡Oh jesús!